no sé si se alcanza a apreciar muy bien pero desafortunadamente las varas florales de mi perlebon han sido atacadas por oidio este es un hongo que como se puede alcanzar a ver se ve como tipo como una capa de ceniza o mo que empieza a cubrir ciertas partes de nuestras plantas y que puede ser mortal para ellas así que el día de hoy vamos a preparar un remedio para poder contrarrestar el ataque del oidio y que también nos va a funcionar para contrarrestar los ataques de la araña roja y rápidamente vámonos con los ingredientes vamos a necesitar únicamente tres y son un litro de agua potable de preferencia que no tenga cloro ahora sí que lo más natural que la puedan conseguir vamos a necesitar azufre puede ser azufre agrícola de preferencia o si no lo consiguen pueden utilizar azufre en polvo del que se consigue en las farmacias o en las boticarias y por último vamos a necesitar jabón en pasta si pueden conseguir jabón en pasta que sea biodegradable perfecto y si no cualquier jabón en pasta que tenga la menor cantidad de perfume posible estos son los únicos ingredientes que vamos a utilizar para elaborar este preparado ahora lo primero que vamos a hacer es cortar el pedacito de jabón que vamos a utilizar va a ser un pedacito muy pequeñito como este que les estoy mostrando prácticamente es una esquinita si no es que un poquitito menos solamente es para que nos funcione como adherente en el preparado y el azufre se mantenga por más tiempo en nuestras plantas mientras está combatiendo este hongo ahora bien lo que vamos a hacer es que vamos a poner a hervir el litro de agua y una vez que el agua ya hirvió vamos a tomar como medida una cucharada sopera del azufre y la vamos a agregar en el agua que ya está hirviendo una vez que ya agregamos el azufre al agua vamos a estarlo moviendo de vez en cuando y muy lentamente durante cinco minutos a fuego bajo esto nada más es para que el azufre se disuelva en el agua en esta ocasión no vamos a cocer el azufre así que solamente procuren que éste se disuelva y recuerden que cuando estemos haciendo este tipo de preparaciones la recomendación es que lo hagan en un lugar ventilado y utilicen protección como son guantes careta o cubrebocas para evitar que estemos respirando directamente todos los gases que están saliendo de esta mezcla una vez que transcurrieron ya los cinco minutos vamos a apagar el fuego y vamos a traer nuestro trocito de jabón y lo vamos a agregar a la mezcla y con el calor que aún le queda al agua vamos a seguirlo moviendo un poco hasta que se disuelva totalmente una vez que ya se disuelve el jabón ahora sí vamos a esperar a que nuestra mezcla se enfríe y bueno aquí ya tenemos nuestra mezcla totalmente fría y ahora lo que vamos a hacer es colarla traten de hacerlo en un recipiente de vidrio de preferencia y que tenga la boquita ancha para que no tengan ahí problema cuando lo vayan a colar si no tienen un colador muy fino con un pedazo de tela limpio lo podemos hacer así que vamos a colocar esta tela en la boquita de nuestro frasco y vamos a colar esta solución y una vez que ya tenemos nuestra mezcla coladita lo que vamos a hacer es que vamos a vaciarla en un frasquito o recipiente con atomizador y vamos a ir con nuestras plantas y las vamos a atomizar completamente ahora bien la recomendación es que cuando las atomicen sea en un horario en donde ya no les dé la luz del sol para nada a sus plantas de hecho durante todo el tratamiento que se les va a hacer no les debe de dar la luz del sol directa para nada a las plantas que estamos tratando así que las aplicaciones van a ser como siguen van a ser dos aplicaciones semanales en la noche por decirlo así durante tres semanas esto para cualquiera de los dos problemas que ustedes vayan a tratar ya sea por problema de oirio o por araña roja dos veces en la noche por semana durante tres semanas esto sería todo en cuanto a la elaboración y la aplicación de este tratamiento ahora bien solamente quiero dejarles algunas recomendaciones personales de cómo tratar a nuestras plantas cuando encontramos este tipo de problemas sobre todo el oirio si ya detectaron una de sus plantitas afectada por este hongo lo primero que vamos a hacer es retirarla con muchísimo cuidado del jardín o de donde la tengamos y alejarla inmediatamente de nuestras demás plantitas ya la podemos tratar una vez lejos de ellas y todo ahí sí ya trátenla con lo que acabamos de ver y también revisen todas las plantas que estuvieron alrededor de la que ya encontramos porque lo más seguro es que pueden estar también afectadas o comiencen con afectaciones de este hongo y si ven alguna manchita sospechosa pues de preferencia también retírenla y apliquen el mismo tratamiento recuerden este hongo se puede aparecer en cualquier parte de la planta pero por experiencia lo he visto más en varas florales y que comienza en las puntas de las hojas de las plantas así que que sea el primer foco a revisión y procuren no tocar para nada la planta que tiene el hongo con las manos peloncitas y si lo hicieron váyanse a lavar sus manitas para que puedan manipular otras plantas o tocar la misma planta que ya están tratando porque si no ustedes mismos van a transportar el hongo hacia otra parte de su jardín y entonces el problema se nos va a extender así que tengan mucho cuidado con la manipulación de sus plantas sobre todo cuando estas están siendo afectadas por hongos de este tipo y bueno amigos eso es todo espero que les haya gustado este vídeo que les funciona este tratamiento y recuerden si tienen alguna duda déjenme en los comentarios y próximamente nos estaremos viendo en otro vídeo para seguir teniendo verdes suplentes hasta la próxima